Más tú quieres que me ponga, no hace falta que me responda Más date la vuelta y pa' la conga, te veis todo se asombra Que estás buena lo sabe de sobra, vaya a ninguna le va a hacer sombra Me tiene noquea, no me quiere ni ver, yo estoy fumando ice pa' quitarme el estrés Pa' tu vida no cry, dame a otro nivel, yo hice un man de style Ya encontré mi quedé, nena no me llores La vida es una na' más, no es un jardín de flores Aire lelelele, aire lelelele Nena no me llores La vida es una na' más, no es un jardín de flores Aire lelelele, aire lelelele No le gusta de ver lo que quiere gastar en un avión su cel No me sé la niña, pa' tu Mercedes Benz con la rueda truca Yo quiero que te venga pa' ponerte pa' atrás Pa' ponerte pa' atrás, esa mujer no es normal Ella todo lo hace bien, se le va a caminar Si se viene morta, con esa loquera Algún día me va a matar, porque ella se ve que fuma y bebe No le diga bebe, dime que tú quieres Yo la pico y huele, yo la pico y bebe, yo la pico y huele Ella no es de hoteles, ni Louis Vuitton ni de usar pieles Ella es de moverla y que se alteren Nena, no me llores La vida es una na' más, no es un jardín de flores Airelelelelelele, airelelelelele Nena, no me llores La vida es una na' más, no es un jardín de flores Airelelelelele, airelelelele Ella es ambiciosa, no le gusta mi dinero Peligrosa, solo fuma de lo bueno Prefiere lo mío, aunque en el banco tenga cero Camina sus anchas, la conoce en los porteros La mujer es un yo, abrele el telón Le gusta la fiesta, sírvelele le monthonỹ Me tiene loca, si mué Uranme es lo cotón Se sube arriba pa' que la haga un diamiton No me llores, mujer Llevo arrastrando heridas a casi tu piel Tú rompiendo a pedazos lo que está bien Y eso, mami, me duele Nena, no me llores La vida es una nada más No es un jardín de flores Ay, re, le, 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 le Ay, re, le, 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 le Nena, no me llores Nena, no me llores Como esta seta, la casa loca Un pa' que el otro Ay, re, le, 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 le